Bueno, muy bien, allí pasaba entonces la nota con Maximiliano Verón, a quien le agradecemos obviamente por estar con nosotros. Vamos ahora a hablar de nuestras invitadas del día de hoy. Sí, hoy tenemos invitadas muy, pero muy especiales. Son dos direcciones diferentes, dos directoras de direcciones diferentes, una de Niñeces y Familias, ¿verdad? Y tenemos de Ambiente. Bueno, estamos en un mes muy importante, en un mes donde se está trabajando de manera mancomunada ambas direcciones. Bueno, ellas nos van a contar un poquito por qué es tan importante este mes. ¿Y qué están haciendo juntas? Y primero, muy buenos días a ambas. Muy buenos días, Eli. Ahí está. Bueno, Cami y Caro, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos vos, Caro, nos vas a contar entonces por qué es tan importante este mes y estas fechas. Sí, bueno, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Y bueno, en el marco de eso venimos trabajando en distintos ejes de la dirección. Este año, por suerte, venimos en conjunto con la dirección de Niñeces, como comentabas. Bueno, estamos programando distintas actividades en escuelas. Ahora Cami les va a contar mejor. También a través de la aprobación de una ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante que propusimos desde el Ejecutivo. Se están realizando capacitaciones en lo que es temáticas ambientales a través de la adhesión a la ley provincial para lo que son funcionarios y empleados municipales. Eso a través de una plataforma que brinda el Ministerio de Ambiente de la provincia. Que empezó ahora en junio. Durante todo el mes de junio. Y bueno, hay programadas distintas capacitaciones a lo largo del año. Y a través de la adhesión a esta ordenanza es que se nos posibilitó poder brindar esta capacitación a todo aquel funcionario y empleado municipal que quiera participar. Buenísimo, porque esto hablábamos, que a veces es un poco difícil que nos acostumbremos a las medidas que se fueron tomando durante todo este tiempo para cuidar el ambiente. La importancia que tiene el uso de los puntos verdes. La separación de residuos en origen. Cosas que siempre se hablan, por lo menos desde este espacio. Y la importancia que tiene el cuidado del ambiente y de los recursos naturales que son finitos. Como siempre decimos, por ejemplo, el agua no es algo infinito, sino que es algo que realmente hay que cuidar muchísimo. Y bueno, en este caso siempre decimos que los niños o los que están en edad escolar son los que están más educados y los que aprenden y absorben y luego los llevan a la acción. Así que es muy interesante. Sí, totalmente. Siempre son, para nosotros son los promotores. Totalmente. La realidad es que hace muchos años ya que se viene trabajando también junto con la dirección de educación. Creemos que son las semillas para después poder trasladarlo a las casas, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando antes, que cuesta. La realidad es que a veces cambiar hábitos. El tema de que la realidad es que lo ambiental está en todo lo que hacemos. Entender que somos parte del ambiente y que todo lo que hacemos a diario lo impacta, ¿no? Y lo modifica. Entonces, bueno, también un poco con esto de, bueno, el trabajo en las escuelas. Y esto que me parece muy importante, lo que es la capacitación a nivel ambiental para los funcionarios, entendiendo que todas las áreas, porque quieran o no, se cruzan con lo ambiental. Exacto, exacto. Entonces, que lo empecemos a tomar como algo fundamental en nuestra cotidianeidad. Exacto. Creo que es muy importante para lograr cambios reales. Reales y reales. Exacto, exacto. Bueno, Cami, contanos un poco cómo se trabajó con las instituciones educativas, cómo implementaron, cómo implementaron este programa o estas actividades. Bueno, Eli, en principio, resaltar lo que dice Caro, me parece que es fundamental la perspectiva de ambiente, de niñez, de género que venimos trabajando desde la municipalidad, las áreas en conjunto, trabajando de forma colectiva. Nos parece que es como fundamental para poder lograr un trabajo importante e interesante con las infancias, adolescencias. Bueno, en este momento, este año, decidimos articular fuertemente con la dirección de ambiente. Bueno, este mes lo elegimos justamente por ser en conmemoración al Día Mundial y decidimos armar un proyecto teniendo en cuenta, obviamente, como siempre lo decimos, la perspectiva de derechos, la educación ambiental integral, desde un lugar del derecho de los niños a un ambiente sano. Y este derecho, además, se involucra con un derecho a la participación, el derecho a ser oídos de los niños y niñas, ¿no?, en cuanto a los temas que los involucran y el ambiente es un tema, obviamente, que les incumbe. Entonces, es necesario también escucharlos, cuáles son sus inquietudes, en qué quieren participar y poder hacerlos parte de estos proyectos. Así que, bueno, desde la dirección de Niñez, en conjunto con Ambiente, se creó un proyecto que se llama EcoATR. Ok. Bueno, se diseñó este año, lo estamos implementando a partir de este mes, que tiene tres ejes fundamentales con los que estamos trabajando. Uno es con las escuelas primarias, ¿sí? Comenzamos con la escuela primaria número 7, a través de un proyecto que ellos tienen escolar, que es un proyecto de huerta. Nos presentaron el proyecto y a partir de eso decidimos acompañarlos en todo el armado de esta huerta. En una primera etapa van a ser talleres que se van a hacer a cargo de la dirección de ambiente, con primer y segundo ciclo, para todo lo que tiene que ver con separación y clasificación de residuos. Y después una segunda etapa de compostaje para finalizar con la huerta. Me encanta, me encanta. Dijiste compostaje, me encantó. Bueno, ya después va a comentar un poco más los detalles del taller que va a estar a cargo de ella. Pero bueno, la idea es articular con la escuela 7 en una primera etapa. Y además, en paralelo, porque también lo que se busca obviamente es llegar a otros ámbitos no formales, como es el programa Envión, por ejemplo. También se está haciendo un trabajo desde la dirección de ambiente muy fuerte, en lo que es la capacitación a los jóvenes que forman el programa Envión. Porque la idea es que ellos puedan ser promotores ambientales también. Y puedan replicar y ser multiplicadores en las escuelas, o sea, de los saberes y del conocimiento que ellos van adquiriendo. Entonces es un trabajo de los jóvenes, también hacia los niños y niñas que están en el ámbito educativo. Y por otro lado, están haciendo también un trabajo de reciclado, de cestos de basura. Porque bueno, en el trabajo que venimos realizando también con el proyecto Arraigo, que es el proyecto que tenemos en los comedores de los barrios, con actividades recreativas y lúdicas, también vemos que los niños y niñas, obviamente, transitan espacios públicos. Totalmente. Las plazas, los parques. Y bueno, fue surgiendo a partir de inquietudes de ellos el cuidado de estos espacios. Entonces tenemos programadas jornadas para hacer en el mes de las vacaciones de invierno, con los niños y niñas que forman esos talleres, en conjunto con el programa Envión, y con las familias que también forman parte de la comunidad, también para concientizar en el cuidado de esos espacios, que es fundamental, y en la colocación de estos cestos de basura que van a reciclar previamente los chicos de Envión. Así que bueno, va a ser una jornada y actividades que se van a dar durante todo el mes de julio. Me encanta, me encanta. Realmente es importante esto que decía, algo que dijiste, Caro, me quedó ahí, que dijiste, bueno, es importante crear el hábito. Sí. ¿No? Y el hábito es importante, sobre todo, porque tal vez durante mucho tiempo, nada, digo, hay gente tal vez más grande que no tiene el hábito, no tuvo la educación o en su momento no se le enseñó, entonces tal vez le cuesta más absorber ese hábito. Pero ahora, si lo inculcamos a los niños, los niños son esto, ¿no? Los que empiezan a replicar esta información y hasta nos retan a veces. Yo tengo un hijo de 7 años que se come un caramelo y me da el papelito a mí, que no se me ocurra tirarlo a cualquier lado porque se enoja. Entonces digo, eso es muy importante, este trabajo. Sí, sí, totalmente. Aparte, bueno, lo que comentaba Cami, digamos, empezar también a trabajar más allá de la teoría, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que caemos, si no, solo en la teoría. Claro, exactamente. Y estas actividades de intervención en el espacio público creo que son claves para entender, digamos, del cuidado que implica que cada uno de nosotros, vecinos y vecinas, nos hagamos cargo de buena manera, digamos, de que el espacio lo cuidamos entre todos. Porque después, digo, también es interesante esto que decís, porque después nos gusta ver la ciudad linda, la ciudad limpia, la ciudad arreglada. Nos enojamos cuando vemos mucha suciedad en algún que otro lugar, o camino, o calle, o cordón. Pero, bueno, seamos parte todos como comunidad también. Obviamente los funcionarios públicos van a hacer o estarán haciendo lo que tienen que hacer, pero nosotros como vecinos también, ¿no? Un poco colaborar con esto también, sobre todo en esta época que, bueno, hay muchas hojas, que por ahí, ¿no? Vemos en algunos lugares montoncitos de hojas por todos lados. Digo, también uno como vecino, como vecina, digo, hacerse un poco cargo también de esta situación y cooperar. Sí, totalmente, son espacios que disfrutamos entre todos. Claro. Y esto que nombraba Cami también, ¿no? Digamos, la importancia que tienen no solo los niños, los mismos trabajando porque para nosotros son fundamentales. Pero, bueno, que todos en realidad tenemos el derecho a un ambiente sano. Y, bueno, siempre el derecho conlleva una responsabilidad. Totalmente. Entonces, la responsabilidad de cada uno de nosotros de asegurar un ambiente digno es fundamental. Y la sinergia entre todas las partes, que nosotros, como decís vos, digamos, de nuestro rol cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Sí, sí, sí. Y a la vez que nosotros también nos dejamos de ser vecinos todos y vecinas de acá, ¿no? Exacto, vivimos todos en la misma ciudad. Vivimos todos en la misma ciudad y todos nos gusta disfrutar. Yo también tengo hijo y que pueda disfrutar de un espacio sano, que pueda disfrutar de un espacio verde en el cual no haya riesgos de que se lastimen. Nos ha pasado de encontrar espacios públicos con vidrios, con... Bueno, todo eso, digamos, si cada uno de nosotros aportamos, es mucho más fácil. Es mucho más fácil para todos. Es mucho más fácil y ayuda también a poder hacer mejor nuestro trabajo. Exacto. Obviamente. Cami, decías que iban a arrancar con este programa en la escuela, en la EP número 7, ¿verdad? Sí. ¿Ya saben cuál es la siguiente o todavía no? No, todavía no tenemos la escuela con la cual vamos a continuar. Pero, bueno, ya con la escuela 7 arrancamos la semana que viene. Con este proyecto, la idea, bueno, obviamente es que los niños y niñas que forman parte de la institución lo lleven adelante este proyecto con sus referentes de las escuelas, pero con el acompañamiento de la Dirección de Ambiente y de la Dirección de Niñez, los demás proyectos que te comenté. Y también, fundamental, la visibilización en todas las actividades y jornadas que venimos haciendo, como el Festival de las Infancias. Bueno, vamos a hacer una réplica también del festival. Ya se lo pedimos. Sí, ya se lo pedimos. Que también va a tener participación la Dirección de Ambiente, porque, bueno, fue un espacio que fue muy concurrido por los niños, niñas, familias. Y la verdad es que nos parece súper interesante y fundamental que sea parte también de estos eventos. Bueno, me encantó. Chicas, felicitaciones a ambas. Las vamos a seguir, obviamente, en comunicación. Nos encanta tener esta información, sobre todo para saber, para conocer, qué hacen las direcciones municipales. En este caso, bueno, se han unido ambas direcciones para un proyecto de bien, para algo muy bueno y que realmente es necesario, sobre todo, el hecho de tener en cuenta, de visibilizar y de concientizar sobre el cuidado del ambiente. Mujeres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.